El senador popular Ángel Rosa presentó ante la legislatura un proyecto que busca proveerles más herramientas fiscales al Banco de Desarrollo Económico. El proyecto del Senado 1147 es la nueva ley orgánica que define al Banco de Desarrollo Empresarial. Es una nueva entidad que sucederá al Banco de Desarrollo Económico, adscribiéndola al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y otorgándole una serie de autoridades adicionales para captar más ingresos, diversificar las fuentes. El presidente del banco defendió el proyecto asegurando que éste le brindaría estabilidad económica a los empresarios del país. Por hoy el Banco de Desarrollo Económico es la única entidad de gobierno que está prestando activamente y que atiende las necesidades de los empresarios que no están siendo atendidos en la parte de financiamiento por la banca privada. Es imperativo que en este momento el banco pueda ganar más fuerza, ser recapitalizado y lograr una mayor cantidad de líneas de negocio para poder ayudar a estos empresarios a que sigan creando empleos. Ante la crisis que enfrenta el Banco Gubernamental de Fomento, el presidente del Banco de Desarrollo Económico recalcó las diferencias entre ambas instituciones bancarias. El BGF es el agente fiscal del Estado Libre Asociado y financia al gobierno, a las corporaciones públicas y a los municipios. Adicional a eso, el BGF emite deuda, vendió bonos y ahora pues les corresponde pagar los mismos. En el caso del Banco de Desarrollo Económico, financiamos únicamente al sector privado, a las pequeñas y las medianas empresas que tienen base de operaciones en Puerto Rico. No ha emitido deuda en los 30 años de existencia. O sea, nosotros no tenemos bonistas que estén reclamando el pago de esos bonos. Tercero, somos la institución que continúa prestando. No tenemos una limitación para prestar. 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 No tenemos una limitación para prestar.